¿Qué es el Centro de Recreación? Justamente lo que tiene es la participación de todos los vecinos porque hemos logrado darle vida y funcionamiento de nuevo, primero ideado con el Ministerio de Salud con quien hemos coordinado las acciones para que pueda abrirse para todos los vecinos y en segundo momento con el Centro Vecinal y los vecinos de Forestal. Le estamos dando vida, estamos recuperándolo, como siempre digo la municipalidad nos cuesta, nos cuesta mucho cada uno de los esfuerzos, por eso tenemos que mejorarlo entre todos día a día. Las obras que acá se están haciendo requieren bastante gasto, desde el llenado de la pileta incluso mismo nos está costando, pero de todo lo hacemos con el corazón porque creemos que tiene un gran potencial, pero el potencial lo vamos a saber disfrutar entre todos si logramos que esto sea un lugar de encuentro, un lugar para la familia y le damos la vida que tiene que tener. Así que invitarlo a todos los palpaleños que se acerquen, que vengan a disfrutar de este espacio, seguramente ya el fin de semana estará abierto a la comunidad, ojalá que así sea, dependemos de la disponibilidad de agua y de la utilización que nos van dando desde provincia de las camionadas de agua, creo que nos faltan algo como 15 camiones, pero ya estamos ahí nomás, ya está tres cuartos la pileta llena, así que yo creo que para el fin de semana llegamos y bueno, ojalá que logremos entre todos darle la trascendencia que tiene para los palpaleños porque hace más de 25 años que esto está cerrado, se había inaugurado hace un tiempo atrás, vi a conferencia con la presidenta en ese momento del país, pero se inauguró para la foto, todos saben que la pileta no tenía funcionalidad, le habían sacado y tapado todas las salidas de agua, los drenajes, la bomba, había sido para la foto, la verdad que no tuvo nunca uso, entonces el reactivar todo esto nos está costando, pero le estamos dando la vida gracias a la colaboración y la participación de todos los vecinos, así que muchísimas gracias desde ya todos y ojalá que sea un lugar para que pueda disfrutar la familia de Palpalá. Para nosotros es muy importante acompañar al intendente y a la comunidad de Palpalá en este lanzamiento, digamos, porque consideramos que las actividades recreativas y sobre todo en verano son fundamentales, básicamente desde el área que me toca dirigir, que es la salud mental y las adicciones. Y por otro lado, el ver recuperado este espacio nos parece muy importante y que la comunidad participe de todas las actividades que se lleven a cabo aquí, ¿no? Bueno, una alternativa más para pasar el verano y con la familia. Totalmente, consideramos que si uno habla desde el tema de la prevención, el poder compartir en la familia y disponer de espacios de estas características es fundamental, ¿no? Totalmente, consideramos que si uno habla desde el tema de la familia y con la familia y con la familia y con la familia y con la familia. Totalmente, consideramos que si uno habla desde el tema de la familia y con la familia y con la familia y con la familia.